Doctor, necesito saber el estado de Ángela Valdés. Su estado es crítico. Ella recibió una herida en el abdomen y tiene el hígado, intestino y colon comprometido. ¿Usted es el esposo? No, ella es mi empleada. Ahora quiero saber si usted tuvo algo que ver con esto, porque si ella muere... Le juro que usted se va a pudrir en el cementerio o en la cárcel y no me importa pudrirme con usted, ¿me entiende? Fíjate bien, no voy a permitir que me amenaces. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso que me estás contando. ¿Por qué no le creo? Ese es tu problema. No me importa. Yo no la mandé a matar, pero si se muere, bien muerte está. Tienes toda la razón. Samantha es hija de Miguel. Samantha y Ángela son hermanas. Buen día. Necesito vivir una historia de amor. Y contigo, con nadie más, solo contigo, contigo. Sentir que nada puede separarnos. Pero yo te extraño cuando me encuentro sin ti. Muero de amor cuando tú no estás aquí. Nadie podrá impedir. Viniste. Pero yo te extraño cuando me encuentro sin ti. Me encantaría que los tres volvamos a ser una familia. Y seguro que va a ser así, hija. Seguro que sí. Porque yo a tu mamá la amo. Y estoy seguro que ella... también me ama a mí. Yo no quiero que sufras más. Quiero que cuentes conmigo para todo lo que necesites. Déjame... Déjame ser tu amiga, ¿sí? Si algo te importa, Willy. Y no te hablo como su guardaespaldas. Te hablo como la mujer que eres. Convéncelo que no declare. No quiero ver a mi hijo muerto en un callejón. ¿Me puedes responder algo? ¿Qué vio Juan Marcos en ella que no vio en mí? ¿Qué tiene Ángela Valdés que no tenga yo? Los dos somos libres... de hacer el amor con quien queramos. Con quien queramos. Y de besar... a quien queramos. Y de tocar. Y de desear. Y de morder. Y de desear... a quien queramos. Y de morder. Te tengo que alejar... que siempre vas a hacer... mi amor imposible... Ay, qué rico. Primer amor... te recuerdo con pasión... y sé lo que siento... es que no puedo vivir sin ti. No dejes que ese hombre te reine la vida. Porque una vez que lo dejas entrar... ya nunca más lo puedes sacar. Conoces... el paraíso unas noches... y lo pagas con el infierno... por el resto de tu vida. Es muy lindo. ¿Por qué no lo tienes en tu mano? ¿Por qué? Ya no le ocurre pensar que estoy... sé feliz. Es lo mejor que puedes hacer por mí. ¿Y esto? ¿Qué? Es la cadena de mi mamá, por la que te he preguntado todos estos días. Esto no me está gustando nada. ¿Qué estás pensando? Que por algo nos quitaron los celulares. Willy, esa gente no nos trajo aquí para cuidarnos, sino para matarnos. ¿Qué? Ha ocurrido algo muy serio. ¿Qué? Apareció muerto el agente Manrique, junto con todos los otros agentes asignados. Me voy a matar a mi hija. Tranquila, tranquila, perla. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo puedo ayudar. Estela. ¿Se conocen? Ella es la madre de Ángela Valdés, la guardaespaldas que contrató Fernanda. ¡Qué buen equipo somos, Navarro! ¡Qué buen equipo! Incluso recuerdo haber hablado hace mucho tiempo sobre eso con Nora. No hables de mi mujer. Y tú menos que nadie. ¿Qué? ¡Vete! No, porque no me voy a ir de aquí. No te voy a dejar solo. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo con todo mi corazón. Por eso no te voy a dejar. ¿Te gusta de más rollo? Claro que no. Te encanta. No. Te mueres por ello. No, y te lo voy a demostrar. Ya, 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 ya. Ya, ya, ¿qué pasa? Estábamos disimulando. ¿Se te olvida que estamos disfrazados así? Para evitar que nos maten. Ah, no, sí. Cuando yo te dije que me moría por ti. ¿Era verdad? Cuando te besé. Fue porque no aguantaba más. Cuando te pedí que te fueras fue para salvarte de la muerte, del peligro. Mírame. Y si yo te hiciera el amor, sería el primero en no dejarte ir nunca más de mi vida, Ángela Valdés. Pero yo te extraño cuando me encuentro sin ti. Sal. ¿Y tú qué, tú? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Policía? ¿Ladrona? ¿Quién eres, Navarro? Tú guarda espaldas. Dejemos de luchar si los dos queremos estar juntos. Yo quiero, Ángela. ¿Y tú? ¿Qué eres? Pero yo te extraño cuando me encuentro sin ti. Muero de amor cuando tú no estás aquí. No te andas. No te andas. Puedes ser mi hija. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasa con mi hija? No sé qué le pasa. Dice que le duele, le extraña a su mamá, te necesita. Ángela. Ángela, tengo miedo. Tengo miedo por nuestra hija. Mamá. Mamá. ¿Cuándo va a venir mi mamá? Ya estamos cerca del área, ¿eh? Muy bien, padre. Si quieren nos deja aquí y nosotros llegamos caminando. No, 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 no. Yo los dejo adentro de la corte. Gracias. Me está doliendo la cabeza, Navarro. Yo creo que habían otras formas de convencerme, ¿no? Ay, no te quejes. Ay, no te quejes. Bueno, no me remeres. Esa fue la manera más rápida que tú. Creo que nos están siguiendo. ¿Cómo? Sí, sí, nos están siguiendo. Sí. Lo siento, padrecito. Pero vamos a tener que revisar el vehículo. Este tribunal llama a declarar a Samanta Sandoval Navarro. Ante la ausencia de la testigo, se llama a declarar al señor Guillermo del Castillo. Aquí estamos, señor juez. Para mí, qué tarde o temprano Fernanda se va a quedar con el piudo. Bueno, imagínate, es hermosa, millonaria como él. Socia en sus negocios. Es la candidata perfecta, ¿no crees? ¡Papi! Sí, hola. Escuché tu voz y les quería contar mi nueva idea. ¿Ah, sí? ¿Qué idea es esa? Quiero que se casen en la iglesia como los novios. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! A mí me encantaría. Ya veremos más adelante, mi amorcito. Ay, mami, please. Please, es la cosa que más quiero en el mundo. ¡Hazlo por mí! Ni siquiera porque tu hija te lo está pidiendo. ¿Te casarías conmigo por la iglesia? ¡Mami, please! Please, 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 please. Si están juntos, felices, es una ilusión enorme para mí verte en un vestido de novia. Algún día, mi vida. Y nosotros te vamos a responder lo mismo que tú me decías antes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¡Ey, jefecitos! Les tenemos una gran noticia. Mi mujer y yo nos vamos a casar por la iglesia. No dejes para mí. No dejes para mí. Gracias por ver el video.